Bien, acá tengo una parte que llegaría a hacer la simulación que también lo van a hacer en el Proteus. Tienen el circuito sencillo de hacer. Obviamente aquí hay un detallito, hay que configurar lo que es el transformador y eso va a ser como parte de la práctica, ya cómo configurar. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo la alimentación en corriente alterna que en este caso para nosotros es 220 voltios que en 50 hertz. De acá de la entrada va a ir a la etapa de la transformación o del transformador. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo un transformador reductor el cual va a ingresar 220 voltios en alterna y va a salir otra tensión ya reducida también en alterna. Si yo hago funcionar, fíjense, está ingresando 220 voltios en corriente alterna al transformador. ¿Y cuánto está saliendo? Fíjense, 12.5 voltios en alterna. ¿Qué es lo que más tengo acá? Si ustedes se fijan, ya tengo el puente de diodos. Este puente de diodos tenemos esta parte, ¿no? En lo que hemos ya aprendido en la parte teórica de lo que son circuitos rectificadores, o sea, esta etapa de acá. El transformador ya lo tengo acá, que es este de acá. Y tengo aquí el puente de diodos. Este puente de diodos, bueno, en fin, la vista no está acomodado igual, pero es este mismo puente de diodos está colocado acá y la conexión lo hace que tengamos esta figura. Entonces, ¿qué dijimos en la teoría? Que después de la rectificación, aquí tenemos alterna que va a entrar y alterna obviamente bajo un ya transformador reductor y va a salir. Acá tenemos una salida y tenemos la segunda salida. Este capacitor, bueno, para que haga la carga y descarga y tenemos ya nuestro voltímetro que nos va a marcar cuánto está generando, pero en corriente continua. Nuevamente hago la simulación. Fíjense acá, está ingresando 220 voltios en alterna. Ingresa el transformador reductor y este lo reduce a 12.5 voltios. Pasa por nuestra rectificación y en la salida de rectificación con un mínimo de ganancia de 17.4 voltios. Este ya en continua, ¿sí? Estas son las simulaciones, por eso que tenemos esos valores, por el cual acá estoy demostrando que se cumple lo que hemos avanzado hasta este momento. Tenemos la entrada, transformador reductor, reduce de alterna a alterna, pasa a la rectificación. De la rectificación ya tenemos de salida como corriente continua. Esta es la segunda tarea que tienen que hacer en el Proteus y, bueno, los que no tienen ahorita disponibilidad de Proteus lo pueden hacer en el Everi Circuit, ¿sí? Y demostrando, ¿no? Esto de acá, esto de acá y esto de acá. Vuelvo a repetir, tienen que configurar el transformador para que pueda generar estos valores. Con esto espero esté entendido y puedan hacer ya su práctica.